Hay dos cosas que me gustan mucho en esta vida, la primera es conducir y la segunda es conducir coches en Forza Horizon 5 Pero soy de las personas que aman jugar sin la telemetría digital del juego, ensuciando esos hermosos gráficos o los diseños de tus autos creados por ti o por la comunidad Ya que así siento que la experiencia de juego es mejor, ya que solo ves tu auto y el mundo de Forza El problema es que en cualquier carrera tener la telemetría del coche es necesaria para revolucionar bien el motor, saber donde dar el cambio y obviamente ser más veloz El punto es que encontré la forma de ver esa telemetría en nuestro dispositivo móvil y esto sirve desde tu iPad, iPhone e incluso tu teléfono Android como este Realmente sirve en cualquier dispositivo móvil y es súper sencillo de configurar y eso es lo que te voy a enseñar a hacer el día de hoy Te voy a enseñar a cómo tener el clúster de Forza Horizon 5 en tu iPad, iPhone o en tu teléfono Android Este tutorial ya no había subido a TikTok, así que si no me sigues te recomiendo mucho hacerlo, subo muchos videos como este a esa cuenta El punto, comencemos con el video para que puedas ir a jugar Forza como todo un profesional, comencemos Para poder tener el clúster en nuestro teléfono o en nuestra tablet, lo que tenemos que hacer es descargar la aplicación Dash Panel Está para iPhone, iPad y obviamente para el teléfono Android Una vez descargada, tenemos que abrirla y entrar al apartado de Connection Estando ahí, deberemos ir ahora sí a nuestra consola, sea Xbox o Playstation Y una vez estando en Forza, deberemos ir a Configuración, luego a Footy Experiencia de Fuego Bajaremos hasta las últimas configuraciones y en donde dice Salida de Datos, deberemos dar clic en Encender Después iremos a Dirección IP de Salida de Datos e introducirás el número que te da la aplicación de Dash Panel Que será la dirección IP que utilizará tu dispositivo móvil para mandar toda la telemetría del juego a este mismo Después irás a la siguiente opción llamada Puerto de Salida de Datos Y pondrás los 4 números de Port que te dará la aplicación Dash Panel Una vez haciendo esto, deberás guardar la configuración y salir a las calles de Forza Estando aquí, irás a la aplicación Dash Panel, luego a la configuración de Fold y elegirás un Cluster Tienes muchísimos y solo debes dar doble clic sobre cualquiera que te guste Ya estando aquí, el Cluster estará funcionando sin ningún problema Y si deslizas hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, irás viendo los demás diseños para que uses el que más te guste En mi caso, el primero es el mejor, ya que se ve todo y se ilumina en rojo cuando tienes que hacer el cambio de velocidades Y listo, así es como podrás jugar de manera más cómoda y sobre todo con un toque de simulación diferente Que seguramente te gustará Recuerda, lo puedes hacer en iPad, en iPhone e incluso en tu teléfono Android No necesitas necesariamente este iPad Sin embargo, si quieres este iPad o este tripié, te dejo los enlaces en la descripción de este video Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado y que disfruten de jugar a Forza con su Cluster En cualquiera de sus dispositivos Ya saben que yo soy Alexis, que tienes todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción Y que nos vemos después en otro video Te mando un gran saludo, que tengas un excelente día y adiós